Al fin, el principito rompió el silencio. ¿Se está así de solo en el desierto? ¿Dónde están los hombres? Entre los hombres también se está solo, afirmó la serpiente. Imagina que con solo ponerte tus audífonos, te transportes a otros sitios, a otra época, y a vivir muchas aventuras. En DescargaCultura.unam puedes encontrar historias, autores y diferentes voces para darte un respiro. No importa si estás arreglando tu cuarto, lavando los trastes o si saliste a correr. Escucha a los autores que te gustan y descubre nuevas voces leyendo solo para ti. Hola, soy Sandra Lorenzano y creo, como el filósofo español Ángel Gabilondo, que la mejor forma de transmitir la pasión por la literatura es el contagio. Así que los invito a que se contagien también por el gusto por los libros. Deleítate con radionovelas, teatro, poesía y hasta un concierto de orquesta. Inspírate con temas de ciencia o con las historias de aquellos personajes que han cambiado nuestras vidas. Revive los clásicos de la literatura que te enchinan la piel. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Ponte tus audífonos, date un respiro y escucha en cualquier momento. Visita www.descargacultura.unamp.mx Traducido por Marie Arias